hola de nuevo todas y todos en este vídeo vamos a preparar nuestro proyecto para subirlo ágito recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias con composer en los vídeos anteriores dejamos preparado un gestor de rutas en nuestro proyecto a continuación vamos a agregar otros archivos adicionales que nos van a servir para cuando vamos a publicar nuestro proyecto lo primero que voy a hacer es crear el archivo readme.md quien es quien nos va a presentar la información de nuestro proyecto antes de publicarlo voy a colocar un nombre más acorde al proyecto y ese nombre también lo voy a cambiar en el archivo json a continuación voy a crear mi repositorio en github y a medida de que vamos trabajando en nuestro repositorio vamos a ir agregando y configurando cosas antes de publicarlo para ello me voy a dirigir a mi cuenta secundaria en github voy a hacer clic sobre este botón y voy a agregar nuevo repositorio voy a colocar el nombre del repositorio vamos a dejarlo de manera pública y vamos a darle clic en crear repositorio una vez creado nuestro repositorio vamos a conectar nuestro repositorio local con la página de github y para ello vamos a ejecutar este comando sin embargo antes de empezar es importante que iniciemos git en nuestro repositorio una vez iniciado ya podemos agregar nuestro remoto a continuación voy a cambiar el nombre de la rama master como recomendación de github y antes de subir nuestro repositorio vamos a modificar algunas cosas adicionales lo primero que voy a hacer es crear el archivo punto git ignore ya que cuando ejecutamos los comandos composer install o composer update se crea la carpeta vendor y el archivo composer.log podemos omitirlo de nuestro repositorio para ello vamos a escribir en nuestra página la palabra composer y vamos a crear el archivo composer.io únicamente tenemos que copiar toda esta información y pegarla en un archivo llamado git ignore en este archivo vemos que composer.log se encuentra comentado podemos quitar el comentario esto con el fin de que si otras personas van a utilizar nuestro proyecto estas personas pueden instalar cualquier versión que deseen de las dependencias del proyecto en caso de permanecer con el comentario el archivo composer.log se subirá a nuestro repositorio y en el momento de ejecutar composer install y composer update se van a instalar exactamente las mismas dependencias que tenemos nosotros en nuestro equipo local otro archivo que podríamos agregar a nuestro repositorio sería un archivo de licencias podríamos agregarlo de cualquiera de estas dos formas o inclusive únicamente colocando el nombre vamos a agregar nuestro archivo de licencias y en específico voy a utilizar la licencia MIT para ello voy a copiar esta información y voy a agregarla en mi archivo de licencias cambiando estos dos datos también vamos a agregar un código de conducta el cual podemos encontrar una plantilla en contributors-covenant.org en esta página vamos a encontrar un código de conducta en markdown voy a copiarlo y voy a crear aquí mi código de conducta por último voy a aplicar un control de cambios para ello puedo dirigirme a la página keep a chainlock y voy a copiar únicamente la parte que me interesa de este ejemplo de un archivo chainlock voy a crear mi archivo chainlock.md voy a copiar esta información y debe quedarnos un archivo muy parecido al siguiente en este caso nuestro proyecto ya estaría preparado para subirlo a github así que vamos a utilizar el comando git add agregamos todos los archivos voy a hacer mi primer commit y a continuación voy a lanzar los cambios a el repositorio vamos a verificar en github que ya estén nuestros cambios actualizo nuevamente la página y efectivamente ya nos aparece que se actualizó nuestro repositorio vamos a dejar hasta aquí por el momento y en un próximo capítulo vamos a continuar modificando nuestro repositorio para poderlo entregar a nuestro público objetivo recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales en github como Manuel Gil en youtube y twitter como imgildep también recuerden darle me gusta a este video si les ha gustado compartirlo y suscribirse si aún no se han suscrito no siendo más nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!